A continuación vamos a ver un ejemplo de cálculo de equilibrio de la partícula. Este ejemplo está explicado en el libro de Hebeler, que tiene como título Mecánica Vectorial para Ingenieros, para el tema de estática. Bien, en el libro que les acabo de mencionar está este problema que dice, consideres el embalaje de madera de 75 kilogramos mostrado en el diagrama espacial de la figura. Este descansaba entre dos edificios y ahora es levantado hacia la plataforma de un camión que lo quitará de ahí. El embalaje está soportado por un cable vertical unido en A a dos cuerdas que pasan sobre poleas fijas a los edificios en B y C. Se desea determinar la tensión en cada una de las cuerdas AB y AC. Para resolver problemas de equilibrio de la partícula nosotros podemos proceder de la siguiente manera. En el paso 1 tenemos que trazar el diagrama de cuerpo libre, que nos va a representar el sistema que está totalmente en equilibrio. En el paso número 2 realizaremos el cálculo de las componentes del vector y las fuerzas cuando no estén dadas directamente. ¿Qué quiere decir eso? Que como en este ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí nos muestra una masa de 75 kilogramos y nos está pidiendo las tensiones de cada una de las cuerdas. Por lo tanto, estos 75 kilogramos tenemos que convertirlos a fuerzas o tensiones. Entonces por eso en el paso número 2 tenemos que realizar este cálculo. En el paso número 3 tenemos que establecer el sistema de ecuaciones considerando las condiciones de equilibrio. Que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y también tienen que ser iguales a 0. En el paso número 4 vamos a resolver el sistema de ecuaciones mediante cualquier método de solución de ecuaciones simultáneas. Como para nuestra materia solamente vamos a estar realizando sistemas que como máximo van a tener ecuaciones simultáneas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Así es que se pueden utilizar muchísimos métodos de solución. Para este caso nosotros vamos a utilizar la regla de Cramer y como paso número 5 se van a interpretar los resultados. Entonces vamos a resolver a continuación el problema siguiendo estos pasos. El paso número 1 entonces es trazar el diagrama de cuerpo libre. Nosotros tenemos el sistema, el sistema real, tenemos que convertirlo a un diagrama de cuerpo libre. Como podemos observar, como primer dato, observen ustedes que vamos a calcular la tensión que hay de A a B. La masa que está colgando en esta parte está obligando a que tanto las tensiones como las tensiones que hay de A a B y las tensiones que hay de A a C estén colocadas en las siguientes posiciones, observen ustedes. Para el caso de la tensión de A a B va hacia arriba. La tensión que va de A a C también va hacia arriba. Estas poleas que nosotros tenemos aquí nos indican por lo tanto que en esta persona está ejerciendo una fuerza hacia abajo. Por lo tanto la fuerza está en esta dirección. Esto aplica también si estas poleas fueran puntos fijos, puesto que la masa que está colgando está ofreciendo una fuerza en sentido contrario. Por lo tanto esta fuerza tiene que ir en sentido contrario hacia donde se está ofreciendo la resistencia. Si en este caso esta parte o esta caja tiende a caer, por lo tanto para que no se caiga y el sistema se mantenga en equilibrio, esta fuerza que está actuando aquí debe estar entonces hacia arriba. Por lo tanto tenemos una tercera fuerza que está dada por la caja en ese sentido. Entonces nuestro diagrama de cuerpo libre quedaría colocado de esa manera. Ya lo tenemos colocado, tenemos el punto A a B y el punto A a C. Con la masa de 75 kilogramos y con el ángulo de 30 grados. Y de ese lado serían el ángulo de 50 grados. Entonces el sistema a resolver analíticamente es el que se muestra aquí en el diagrama de cuerpo libre. Entonces ya hemos terminado el paso número 1. En el paso número 2 vamos a realizar el cálculo de las componentes del vector y las fuerzas cuando no estén dadas directamente. Es decir, nosotros tenemos este sistema y observen ustedes que tenemos la masa de 75 kilogramos. La vamos a convertir a tensión o fuerza. Recuerden ustedes que como es un sistema que está afectado por la gravedad, por lo tanto multiplicamos 75 kilogramos por la aceleración. Recuerden ustedes que la fuerza va a ser igual a masa por la aceleración. En este caso sería la aceleración de la gravedad. Y entonces obtenemos una tensión de 736 newtons. Entonces vamos a realizar el cálculo de cada una de las componentes de las fuerzas. Vamos a iniciar con la tensión de A a C. Tenemos la tensión que va desde A a C, pero para la componente que va a estar dada en X. Recuerden ustedes que para eso vamos a utilizar la función coseno. El ángulo positivo en este caso serían 30 grados. La tensión A a C no la conocemos. No conocemos la magnitud de esta tensión, por lo tanto solamente la dejamos representada. Evaluamos el coseno de 30 grados y eso nos va a dar .866 de la tensión A a C que nosotros desconocemos. Entonces ya tenemos la primera componente en X. Ahora calculamos la componente que va a estar en Y. Recuerden ustedes que para Y utilizamos seno del ángulo positivo. Entonces tendríamos que evaluar solamente el seno de 30 grados. Eso nos va a dar 0.5 de la tensión A a C. Perdón. Determinamos ahora la tensión de A a B. Acuérdense ustedes que vamos a determinar primeramente la que está en X. Para eso utilizamos la función coseno de 130 grados. ¿Por qué? Porque estamos calculando desde aquí hasta acá. Entonces serían 180 menos 50. Esto nos da un ángulo positivo de 130 grados. Al evaluar el coseno de 130 grados, eso nos va a dar . 0.643 de la tensión de A a B que no la conocemos aún. Punto importante. Observen que la tensión está colocada en el segundo cuadrante. Por lo tanto, el valor de la componente en X la esperamos negativa. Y efectivamente, el resultado está dando negativa. Para el cálculo de la tensión de A a B, pero ahora la componente en Y, utilizamos seno de 330. La esperamos positiva porque está yendo hacia arriba. Por lo tanto, sería 0.766 de la tensión de A a B. Observen ustedes que nos da positivo, por lo tanto, el resultado es correcto. Ahora, tenemos la tensión de la masa que también la tenemos que considerar para el cálculo. Una vez que hicimos el cálculo, observen ustedes que tenemos una magnitud de esta tensión de 736 newtons. Esta está colocada completamente sobre el eje Y. Por lo tanto, no vamos a tener componente en X. Pero, para mostrarles, observen ustedes que esto se cumple. Coseno de 270 grados nos va a dar 0. Por 736, esto nos va a dar 0. Para la tensión de la masa en la componente Y, observen ustedes que si ustedes hacen un cálculo en su calculadora de seno de 270, eso nos va a dar menos 1. Por 736, eso nos va a dar menos 736 newtons. Ahora, este dato que nosotros tenemos aquí, observen ustedes que va hacia abajo, por lo tanto, este valor es correcto. Si a la hora de calcular estos 736, les da puntos decimales, nosotros estamos redondeándolo a un valor entero. Así es que, si no les da exactamente 736, no se preocupen, yo estoy tomando solamente un redondeo a un número entero. Es un redondeo, así es que no significa que esté mal. Solamente les estoy utilizando para fines de cálculo. Como paso número 3, ahora lo que tenemos que hacer es establecer el sistema de ecuaciones considerando las condiciones de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí ya tenemos los cálculos realizados. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio? Bueno, primeramente, la primera condición de equilibrio que vamos a considerar es que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. ¿Qué significa eso? Bueno, que todas las tensiones que están en X las voy a sumar y las voy a igualar a 0. Estoy estableciendo que el sistema está en equilibrio, por lo tanto, eso tiene que ser igual a 0. Entonces, observen ustedes lo siguiente. Aquí yo tengo la primera que es la tensión de AC que vale 0.866, que sería la primera en X. Ahora yo tengo la sumatoria, perdón, el valor de menos 0.643 de A a B, porque estoy considerando solo las que están en X. Y, por último, observen ustedes que la componente en X para esta fuerza vale 0. Así es que todo esto está igualado a 0. Una vez que yo ya establecí mi sistema o mi condición, entonces ahora establezco la primera ecuación. Observen ustedes. Este 0 desaparece y queda igualada a 0. Entonces, ya tengo mi primera ecuación. Observen ustedes que aquí yo desconozco el valor de la tensión AC y la tensión AB. Por eso estoy realizando este procedimiento. Establecemos ahora la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a considerar solo las tensiones que están en Y. Entonces, por eso consideramos la tensión de AC en Y, la tensión de AB en Y y la tensión de la masa que también está en Y. Establecemos las condiciones, dice que es una sumatoria, una suma algebraica, y que ésta las tengo que igualar a 0. Por lo tanto, tenemos 0.5 de TAC, 0.766 de la tensión AB, y menos 736. Y esto va a estar igualado a 0. Entonces, con esto yo ya tengo mis dos ecuaciones. Aquí ya tengo mi ecuación número 2. Y el sistema que yo voy a resolver, por lo tanto, sería el siguiente. Observen ustedes que ya tengo aquí mi sistema, que sería 0.866 de la tensión de AC, menos 6.43 tensión AB, igual a 0. La segunda ecuación sería 0.75 de AC, más 0.766 de TAB, igual a 736. Mucho ojo aquí, muchachos. Tenemos que la ecuación tiene que estar ordenada. Observen ustedes que aquí yo tengo una columna que representa la tensión de AC, y tengo una columna que representa las tensiones de A, de AB. Entonces, el siguiente paso dice que tenemos que resolver el sistema de ecuaciones mediante cualquier método de solución de ecuaciones simultánea. En este caso yo voy a utilizar la regla de Cramer, o el método de Cramer. Que es muy sencillo y rápido de realizar. Observen ustedes, aquí yo lo tengo ya resuelto. Ustedes pueden buscar algún tutorial, algún libro de álgebra, este método, pero es muy básico. Como primer paso yo tengo que establecer una matriz de coeficientes. Los coeficientes son estos numeritos que tienen antes estos valores de las tensiones. Aquí a veces puede ser X, X1, o puede ser en muchos casos X o Y. El coeficiente es el numerito que va antes de la variable que voy a calcular. Entonces, esos numeritos son los que voy a meter esta matriz. Observen que aquí tengo 0.866, 0.5, menos 0.643 y 0.766. Voy a calcular el determinante de esta matriz, primeramente. Y se hace de la siguiente manera, es cruzado primero. 0.866 por 0.766, menos, porque esta es una ecuación de la regla de Cramer, menos, tiene que ir de arriba hacia abajo en diagonal inversa, entonces sería menos 0.643 por 0.5, y eso va a ser igual a 0.984856. ¿Sí? Ustedes lo pueden redondear también. En este caso yo tomé los valores que me dio la calculadora. Entonces, ahora, para el cálculo de la tensión en AC, observen ustedes que estoy quitando estos coeficientes que yo tengo aquí, y estoy colocando los del término independiente. Entonces, observen, voy a quitar estos de aquí, y estoy colocando estos de aquí. Entonces, sería este 0, va a ir aquí, este 736, lo estoy colocando acá. Y el orden de multiplicación es el mismo que usamos arriba, en este caso sería 0 por 0.766, ya sé que esto me va a dar 0, menos, de la ecuación de la regla de Cramer, para encontrar el determinante, más bien, para el recalculo del determinante, este menos es de fórmula. ¿Sí? Entonces, sería menos 0.643 por 736. Entonces, esto se va a cancelar, me va a quedar positiva, solamente la multiplicación de estos dos, y me va a dar igual a 473.248. Para delta, la delta TAB, que sería para la tensión AB, también voy a quitar estos coeficientes, y voy a colocar 0 y 736, 0 y 736. Observen ustedes que estos ahora quedan como acá arriba, como en la matriz de coeficientes, ¿sí? Como esto voy a calcular el de AB, estoy quitando los de los de AB, estoy dejando los de TA6, y el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Sí? Multiplico primeramente de izquierda a derecha, hacia abajo, sería 0.866 por 736, menos, y observen ustedes que este va de 0 por 0.5, me va a dar 0, por lo tanto me va a quedar positivo solamente esta multiplicación. Y esto va a ser igual a 637.376. Como último paso, vamos a dividir ahora, fíjense bien. Voy a calcular la tensión de AC, entonces tomo el resultado que me dio aquí, que serían 473.248, observen esto, entre delta T, que es la matriz de coeficientes, que sería este valor, y simplemente divido, y ya obtengo el valor de la tensión de AC. Ahorita vamos a interpretar los resultados. Para el cálculo de TAB, hacemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Tomamos el valor de la determinante, 637, y vamos a dividir entre la de coeficientes, que sería delta T, que nos dio 0.984856. ¿Sí? Una vez que hicimos esto, entonces el último paso simplemente es interpretar los resultados. De esta manera llegamos entonces, que la tensión del cable que va de AC, va a ser igual a 480.525 newtons. Y la tensión que va de A hasta B, va a ser igual a 647.177 newtons. ¿Cuáles son los valores que nos dio el libro? Aquí los tenemos a continuación. Observen ustedes que para la tensión de AB, les dio 647. Está redondeado, observen ustedes, que es el mismo valor que nos dio. Y tenemos 480. ¿Sí? También está redondeado el valor. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, de que mediante este método, el resultado que nos dio, pues es satisfactorio. Por ahí, existen muchos métodos de resolución. Por ejemplo, existe el método del triángulo. Este método es muy bueno, pero solamente cuando nosotros tenemos 3 fuerzas nada más. Pero para los sistemas que vamos a estar viendo, en ocasiones podemos tener 3 o 4 fuerzas que están actuando en un sistema. Y solamente vamos a tener 2 ecuaciones simultáneas, con 2 incógnitas. Pero el método del triángulo ya no es aplicable cuando tenemos más de 3 fuerzas. Cuando tenemos solamente 3 fuerzas, el método es muy muy rápido, pero si tenemos un sistema donde hay más de 3 fuerzas, el método ya no sirve. Espero que vean nuevamente el video, vayan resolviendo en su libreta para que les vaya quedando más claro este asunto. Les deseo un gran día.